La inspección técnica de vehículos, la ITV, es el control técnico al que se deben someter cada cierto tiempo los vehículos en España. Algo que se realiza con el objetivo de comprobar que cumplen las normas de seguridad y emisiones contaminantes y determinar, si es así, que puedan circular por las carreteras de nuestro país. Una luz hundida, una pérdida de aceite o una frenada poco segura pueden ser razones para que la ITV tenga un resultado desfavorable. Ahora, los cambios tienen que ver con que las estaciones de ITV incluirán los sistemas de emergencia y call en la lista de los elementos objeto de revisión. Al igual que el resto de las revisiones obligatorias, se rige por una nueva prueba, que se incluirá en la inspección y que deben superar todos los coches si quieren obtener el favorable. El e-call es un sistema que se activa automáticamente cuando saltan los airbags, estableciéndose una comunicación de voz con el centro de emergencias. El sistema facilita tanto la ubicación exacta del siniestro como la hora en la que se ha producido y el sentido de la ruta que realizaba el vehículo. Al operador de emergencias le llega la información del lugar exacto en el que se ha producido el accidente, el tipo de vehículo, con su matrícula, marca, modelo y tipo de combustible, si es eléctrico o de gasolina. Por ejemplo, la ITV suma una nueva prueba a su lista. Las revisiones incluirán la inspección del sistema de llamadas de emergencia e-call, donde con ella se evaluarán los métodos, las causas de rechazo y se llevará a cabo una valoración de las deficiencias.